Buenas noches Bernardino Mejía. Buenas noches Viviana, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Desde Medellín, Bernardino. Estamos aquí con Rafael Gómez. ¿Desde Medellín? Sí, sí, claro. Desde Medellín. En Medellín entonces, la marcha va desde Teatro Pablo Tobón hasta Parque de las Luces 10 AM. ¿Por qué paz sin impunidad, Bernardino? Mira, lo que pasa es que en este momento si nosotros empezamos a dar la paz y supuestamente esto nos llevará a condonar todos los atroces, crímenes que se han cometido por parte de los terroristas de la FARC, esto simplemente estimularía a que más grupos terroristas al margen de la ley se acojan a esta paz después de haber asesinado, haber secuestrado, haber ya hecho muchos daños a la sociedad. Esto simplemente siempre estimularía simplemente la delincuencia. Esto no tiene ningún sentido realmente. Rafael. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Bernardino. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, este... Bueno, ok. ¿Cuál es el sentimiento de los antioqueños en estos momentos? La ciudad pareciera que volvió a caer en... No en las mismas proporciones de oscuridad de la época del narcotráfico, pero sí hay unos serios y graves indicios de problemas de inseguridad. ¿Cómo es el sentimiento de la gente en Medellín en estos momentos, Bernardino? ¿Por qué no nos cuento un poquito qué pasa y por qué participar de la marcha? Bueno, el sentimiento generalizado, y yo lo voy a decir no solamente en Medellín, sino en Colombia en general, es que se ha aumentado la violencia, la economía ha estado en retroceso, vemos que los atentados terroristas, en vez de disminuir, han aumentado. Esto ha creado un desasosiego realmente en lo que pasa en la mentalidad de las personas. Afortunadamente, podemos decir que hay una masa crítica ya de conciencia. Antes nosotros, los activistas, habíamos visto ya esto, pero definitivamente la mayoría del pueblo colombiano no había caído en cuenta de lo que está pasando, de los peligros que se nos vienen. Entonces, por falta de conocimiento, por no estar enterados, por interés en algún momento, porque de alguna u otra manera no nos había tocado, no ha tocado como le tocó a Lida. A muchos colombianos hemos vivido de buena manera en lugares donde no ha ocurrido mucha violencia, o ha ocurrido pero no nos ha tocado directamente. Esto nos hace de alguna manera inconscientes ante la realidad. Cuando nos empieza a tocar, cuando a alguna persona le ha tocado la violencia directamente de terroristas o delincuentes, es cuando ya empezamos a asumir una conciencia de lo que está pasando y que hay que hacer algo y a buscar las responsables. En este caso, los responsables que tenemos en este momento es el gobierno actual, el gobierno de Santos, donde lo que ha hecho es tratar de engañar a todo el mundo. Yo estoy básicamente como en una campaña de decir las cosas por su nombre. Es que lo que han hecho realmente todos estos gobernantes o la parte de los socialistas, lo que han hecho es básicamente engañarnos. ¿Cómo nos han engañado? Ya la lucha, mucha gente creerá que la lucha va a ser siempre armada o por la fuerza. Hay algo mucho más sutil y más efectivo, que es el engaño, el engaño sutil del lenguaje. Cuando nosotros estamos en algún momento y cedemos al lenguaje de lo que estos grupos terroristas estamos cediendo de alguna manera a ese concepto que ellos manejan. En este momento lo que estamos diciendo es que proceso de paz. ¿Alguien está de acuerdo realmente que es que en el supuesto caso que se termine una negociación va a haber paz? No existe eso. Lo único que realmente sí va a existir es que van a seguir el ELN, van a seguir las Bacrin, van a seguir la delincuencia común. Eso no genera paz. Los conceptos los tenemos cerrados. Yo ya no vuelvo a mencionar que es un proceso de paz. Eso no tiene sentido. Ahí hay una negociación. Lo que es, es que es una negociación con los terroristas de la FARC en La Habana. Eso es todo lo que existe realmente. Tal cual, ¿en qué me estoy equivocando ahí? Aquí no hay equivocaciones respecto a eso. Eso es lo que ocurre. Ahora, que ya eso ocurra, que haya unas negociaciones y que los terroristas, en el mejor de los casos, hayan dejado las armas, pues bueno, muy bien. Pero quedan muchas otras cosas en el tintero. Quedan precisamente los demás grupos terroristas, las Bacrin, la delincuencia común, el narcotráfico, que es la que auspicia todo este cuento de violencia y todo eso. Entonces, estamos siendo engañados. Nos hemos estado dejando engañar por todo lo que está pasando realmente. Entonces, proceso de paz no existe. O sea, digamos las cosas por su nombre. Negociaciones con los terroristas de la FARC. Si nos da miedo, pues negociaciones con los FARC. Simplemente en La Habana. Porque es que parecería que nos dieran miedo. No entiendo realmente por qué no decimos las cosas por su nombre. Hemos sido vapuleados ideológicamente. Porque el mayor problema es que nos han engañado. Han engañado a mucha gente desde las universidades, desde los colegios, en muchos lugares. Entonces, esto lo que ha hecho es que de alguna forma haya una alienación mental de que el socialismo o el socialismo del siglo XXI, o el comunismo, que a largo plazo viene siendo lo mismo, termine siendo lo mejor. Suena muy bonito. Eso sí es verdad. Suena bonito. La igualdad. Le venden una idea que no es real. Que en los hechos se transforma en dictaduras. Termina siendo una dictadura como tal. Y los ejemplos en la historia son claros. Básicamente, lo que existieron en toda la URSS en su momento, lo que ha existido en los distintos países donde se ha implantado el comunismo. En este momento, Cuba, Corea del Norte, el régimen que hay en Venezuela. El socialismo siempre ha implicado eso. Lo que pasa es que lo venden como igualdad, como un paraíso, como algo bonito. Y nos hemos dejado llevar por esa palabrería. Y eso nos lleva a creernos una ficción. Y por no ser rigurosos en el lenguaje, nos falta ser más rigurosos en el lenguaje. Esto es una negociación con los terroristas de las FARC. Aquí en Colombia hemos visto hace rato esa lucha del socialismo que es la tergiversación del lenguaje y mucha gente le ha llamado al secuestro, lo han llamado a retención. Inclusive el fiscal general de la nación ha entrado en ese juego porque son obviamente aliados de estas ideologías socialistas y que quieren realmente ayudar a las FARC a que hagan su paz, su supuesta paz, que no es sino una excedera a la extorsión que nos están haciendo estos grupos terroristas por medio de la fuerza. Los únicos realmente que están en contra de la paz, ¿quiénes son? ¿Somos los otros los civiles que no estamos armados? ¿O son los terroristas que están armados empuñando un arma, que secuestran, que matan, asesinan, extorsionan? Ellos son los enemigos de la paz. No nos dejemos engañar. Aquí los únicos armados que están realmente violentando a la sociedad son estos grupos terroristas. Nosotros simplemente somos unos opositores a determinadas ideas, a determinados conceptos. Pero de ahí a que nosotros no estemos, seamos amigos de la guerra, nosotros no estamos empuñando ningún arma. Entonces, es algo que tenemos que tener claro. Algo que empezar desde los conceptos mismos. ¿Qué es paz? ¿Qué realmente es el secuestro? ¿O es retención? Al pago en la extorsión lo llaman canje. Para que suene bonito, eso es lo que llaman eufemismos. A la negociación para la lideración de los secuestrados lo llaman acuerdo humanitario. Al secuestrador lo llaman actor. A quienes pidieron la presencia de la acción pública lo llamaron escalonamiento del conflicto. A quienes hablaron de gobernar con mano firme lo llaman fascistas. Ni la guerrilla ni los parametrales son combatientes. Son simplemente terroristas. Llaman democracia populares a los régimes dictatoriales. Y por último, lo más grave es lo que nos están haciendo en este momento. Y nos estamos llenando la boca es que decir proceso de paz no hay tal. Es la negociación con terroristas de la FARA. Pues Bernardino, la valentía que han tenido todos ustedes el día de hoy para comentar y comentarnos y participarnos del sentimiento de angustia que ya comienza a introducirse en el corazón de los colombianos corresponde a una reacción a todo ese proceso de paz que está sucediendo en La Habana. Lo peor que le puede suceder... A la negociación con estos terroristas, realmente. Lo que pasa es que ya nos está tocando a todos. Ya les está tocando el bolsillo a mucha gente que antes no les había tocado. Ya nos está tocando ver el retroceso directamente de lo que antes había que había una mayor seguridad, había mayor justicia, donde podíamos viajar más. Ahora ya no estamos pudiendo viajar a algunos lugares. Ya estamos retrocediendo. Cuando ya estamos viendo eso, ya hay una masa crítica de conciencia. Y cuando ya empezamos todos allá a protestar, antes estábamos dormidos porque no nos tocaba. Pero no podemos seguir siendo indiferentes. Yo les digo algo. A mí no me ha tocado directamente la violencia. Yo soy afortunado de alguna manera. Pero no porque... No me ha tocado la violencia. No implica que yo tenga que ser indiferente o que sea inconsciente a las muertes de todos los días, de militares, de campesinos en minas quebrapatas, de ataques terroristas a una isla ya, a la Gorgona. ¿Cómo se nos ocurre? Ya el retroceso es evidente. Esto tenemos que nosotros tomar acciones. Tenemos no solamente quedarnos ya por Facebook. Ya estamos cansados. Hace rato lo estamos haciendo los pocos artistas que habían, inclusive haciendo marchas, pero había poca reacción de la gente. No había una masa crítica de conciencia. Ahora ya nos está tocando a todos y afortunadamente entonces ya todos vamos a empezar a salir. Pero queremos que... ¿Bernardino? ¿Rafael? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Bernardino se nos cayó? Venezuela. Ahí está, sí, ahí está. El ejemplo lo tenemos aquí al lado, Venezuela. Ese ejemplo claro, donde en un principio no se movilizaron, digamos que a tiempo, donde era más fácil, ahora cada día que pasa va a ser cada vez más difícil. Tenemos que hacerlo lo antes posible para mitigar las bajas que podamos tener, porque es que cada día siguen matando más militares, cada día siguen muriendo más campesinos. Solamente tratamos de que haya paz realmente, pero paz real, paz sin impunidad, donde realmente los violentos sean juzgados, donde los asesinos sean juzgados realmente. Es la única manera que una sociedad puede empezar a vivir una calma, un equilibrio. ¿Qué es la paz? La paz no es la ausencia de conflictos. La paz simple y llanamente es la presencia de la justicia, donde ya podemos estar tranquilos, que a pesar de que en algunos momentos ocurran injusticias, puede que se presente la justicia y trate de opacar esto, trate de solucionar esto para que no se sigan presentando más altercados. Porque donde no hay justicia, simplemente hay aumento de la violencia y aumento de desasosiegos en una sociedad, que es lo que está pasando en este momento en Colombia. Y todavía estamos a tiempo, Bernardino. Estamos a tiempo de reaccionar antes que sea demasiado tarde y nos encontremos con esa calle ciega que es el socialismo del siglo XXI y nos pongan una tranca y no podamos salir de esa calle ciega. Bernardino, muchas gracias por participar. a la gente de Medellín que salga masivamente a la calle por cuestiones técnicas tenemos que cerrar el programa, pero Viviana, tenemos que abrir más el canal y dejar que la gente se desahogue, ¿no? Por supuesto, Rafael, comentarte que le hemos quedado mal a muchísima gente que nos está esperando hace dos horas y que los quiero nombrar y llamarlos desde aquí, convocarlos, abusar de su paciencia para poder hacer con ellos el programa el próximo jueves. Pues sí, comentar cómo les fue, que salgan, que salgamos a la calle y que comentemos cómo les fue y si alguien se quiere desahogar que se desahogue, obviamente con el debido respeto y con la debida prudencia del caso. Rafael, el próximo jueves es 11, faltarían dos días para la marcha. Ah, todavía tenemos tiempo. Tenemos tiempo, entonces yo me quiero disculpar públicamente con quienes nos estaban esperando, Alicia Restrepo, Carlos Alzate, Sebastián Ramírez Vidal, Nicolás Fergunson, Ricardo Andrés Salazar, Aníbal Guerra, Carolina Osorio, Iván Lurduy, Gustavo Adolfo Ortiz, Alexia Dalmacio, Johnny Alberto Gaviria. Toda esta gente nos estaba esperando. Acá me pregunta Manuel y el 9, el 9 es el día martes. También puede ser. Podemos hacer el programa. Si toda esta gente que estaba convocada y que tan amablemente nosotros, bueno, hemos abusado de su tiempo y de su paciencia, quieren participar, obviamente son muy bienvenidas. Entonces, el 9 vamos, Rafael, el martes, no, perdón, sería el lunes 8, Manuel, el lunes 8. Bueno, ahí vamos coordinando la fecha y por las redes le vamos anunciando a la gente que quiera participar. Les pedimos disculpas. la verdad cuando pensamos en esta idea con Viviana nunca pensamos que íbamos a tener la acogida que tuvimos el día de hoy. Estoy gratamente sorprendido y pensaría que tenemos que abrir el canal cada 15 días para que la gente se desahogue, Viviana. Y más también, Rafael. Por eso, quizás nos vemos el lunes entonces, el lunes próximo. Si te parece, podemos comenzar a cerrar el programa siguiendo con el libro de René y yo. Antes de eso, Rafael, despedimos a Bernardino. Ah, ok, Bernardino, en Medellín, a toda la gente de Medellín, un saludo fraterno a esa cultura paisa, a esos paisas pujantes, a esos paisas que han salido en medio de esas montañas a formular riqueza, a crear empresa, a ser emprendedores, a tener una actitud siempre positiva y dispuesta frente a la vida. Salgan porque el momento es ahora. Más tarde, de pronto, ya estaremos en la calle ciega del socialismo. A Bernardino, muchas gracias por salir y este canal es suyo cuando lo quieran. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Bernardino. Bueno, Bernardino, un abrazo a la distancia. Listo, lo mismo para ustedes. Muy amable por habernos dado un espacio para poder de alguna forma desahogarnos y expresar nuestras ideas. A ti. No, señor, llevamos dos horas de terapia intensiva. Bueno.